El creador de Dragon Ball, el maestro Akira Toriyama, la persona que hizo que millones de niños en todo el mundo fueran felices, se ha ido de este mundo. Nadie estaba preparado para esta noticia, ni yo, pero estoy seguro amigos que su legado durará para siempre. Se los cuento, mi nombre es Daniel Novello. El jueves 7 de marzo del 2024, se anunció que lamentablemente el gran Akira Toriyama se había ido de este mundo con 68 años de edad. Según lo que dice la información, Akira Toriyama falleció el 1 de marzo, pero la noticia se sacó hasta ahora. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues Akira tuvo un hematoma subdural agudo. Para que me entiendan, esto es una acumulación de sangre entre una de las envolturas del cerebro, que se llama dura madre, y la superficie del cerebro. Suele ser provocado por un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, hasta el momento no hay más detalles de qué fue lo que pasó exactamente. La familia ha tratado de mantener todo privado y le han pedido a los fans que respeten los deseos de Toriyama. La familia dijo que no aceptará flores, regalos, visitas, ofrendas o cualquier cosa. Ahora, esta noticia tomó por sorpresa a todo el mundo, y fue tan repentina que nadie se lo podía creer. Estoy seguro que aunque no hayas visto Dragon Ball, seguramente ubicas quién es Goku. Bueno, hasta mi mamá lo ubica y le dice Goku, pero al menos sabe quién es. Perdón, recuerdos de la infancia. Amigos, Toriyama no fue un mangaka más. Fue el dios del manga. Fue el creador de Dragon Ball, de Dr. Slum, y también muchísimos otros mangas. No solamente inspiró a miles de niños a que siguieran sus pasos. Les dio esa idea de imaginar mundos increíbles. Precisamente como Ichiro Oda, el creador de One Piece. El cual siempre ha dicho que Akira Toriyama fue su maestro y su inspiración. De hecho, Oda sacó un hermoso comunicado despidiéndose de su maestro Akira. Y escribió esta bonita frase. Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste. Y Ichiro Oda solamente es uno de tantos mangakas que han demostrado su respeto y gran tristeza por el adiós de Akira Toriyama. Estamos hablando que es una noticia que ha impactado a nivel mundial. No solamente todo el continente asiático. Latinoamérica, Europa. Es alguien que marcó la infancia de muchos niños, de muchos creadores. Inspiración para muchos, de mangakas, escritores. Y así podría seguir una larga lista. Ahora, también actores de doblaje en todo el mundo se han pronunciado ante esta noticia. Como Mario Castañeda, que es la voz de Goku en toda Latinoamérica. Ojo, Goku adulto, ¿eh? Él escribió en su cuenta de X que no podía creer la noticia y que Goku había cambiado su vida. Ahora, también Laura Torres, que es conocida por ser la voz de Goku de pequeño, del hijo de Goku, Gotem. Y nuevamente de Goku cuando vuelva a ser pequeño. De hecho, también es la voz de Gohan de niño. Ella escribió un TikTok, si no lo han visto, vayan a verlo. En donde se despide de Toriyama con la voz de Goku de niño. Te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Es increíble cómo la creación de este hombre cambió la vida de millones de personas. Es realmente increíble. Como muchos mangakas lo han hecho con sus creaciones. Hizo que muchos siguieran sus sueños, que no se rindieran sin importar qué situación se les pusiera enfrente. Y también regaló un universo lleno de aventuras. Personajes únicos, momentos épicos, villanos únicos también. Historias que marcaron la infancia de niños y adolescentes y hasta adultos en todo el mundo. Y seguramente alguno de ustedes tendrá alguna historia con Dragon Ball. Algún momento que les haga recordar algo bastante chido. O incluso algunos lo vieron con algún familiar. Entonces compartieron esos momentos y se convirtió en algo increíble. Además, una de las cosas que también se aprendió de esta creación de Akira Toriyama fue que Goku siempre era una persona que perdonaba. Y cada vez que tenía que luchar por las personas que amaba, que quería y todo ser vivo. Por alguna extraña razón siempre salía un poder, un poder inexplicable de su ser. Que hacía que los defendiera y que siguiera luchando. También enseñó que la amistad es lo más importante y vale la pena luchar por ello. E incluso hasta dar la vida por las personas que amas. Akira Toriyama no solo creó un manga exitoso, sino que dejó un legado que seguirá para toda la eternidad. Los niños de cualquier generación siempre intentarán hacer un Kamehá. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas de las personas que ya son papás y ya tienen hijos, a pesar de que para los niños no es una caricatura o un anime de su generación. La han visto junto con sus papás y se ha convertido en una de sus favoritas. Y luego te encuentras a pequeños de 7, 8 años que saben más de Dragon Ball que tú. E incluso están intentando hacer un Kamehá. ¿Qué quiere decir eso? Pasa de generación en generación. O incluso hoy en día te encuentras con memes que dice que la razón por la que estamos cansados es porque todos, de niños, le dimos nuestra energía a Goku. Obviamente para ser la Genkidama. Amigos, hoy más que nunca desearíamos que existieran las esferas del dragón para pedirle a Shenlong que nos reviva Akira Toriyama. Por cierto, nadie sabe cuál va a ser el futuro de Dragon Ball. Estaban desarrollando la nueva serie y de hecho no tiene mucho que lo habían presentado. Esta última serie se llama Dragon Ball Daima. Ahora que ya no está Akira, se cree que el que va a seguir con este proyecto será la persona que era discípulo de Toriyama. Un hombre llamado Toyotaro, quien es el encargado del manga de Dragon Ball Super. Pero bueno, esperemos que si al menos Dragon Ball continúa, respeten el legado de Akira Toriyama. Su historia, sus personajes, todo. Yo creo que hay un antes y un después de Dragon Ball. Y lo último que hizo es lo último que va a existir en el mundo de Dragon Ball. Ya todo lo demás ya no va a tener su esencia. Este hombre se fue, no se sabe si dejó alguna indicación. Pero bueno, al menos nos quedamos con todo lo que ha compartido durante todo este tiempo. Y fíjense que una de las cosas que me ha dejado analizando el hecho de saber esta noticia es que nos deja pensando el efecto que tiene en todo el mundo la creación de una persona. Y lo que significa para el resto del mundo. Estoy seguro que cada uno tendrá su historia. Cuéntenmela y díganme para ustedes qué significa Dragon Ball. Seguramente hay un contexto más profundo. O no, simplemente lo disfrutaba. Descansa en paz Akira Toriyama. Akira no sabes lo mucho que me ayudaste a ser la persona que soy. Cada tarde el ver esa caricatura me forjó. Y mírame, soy increíble. Gracias a ti. Ahora solamente espero que para Akira el cielo resplandezca a su alrededor. Imagínense esto amigos. Para que alguien que haga una animación espero verla en algún lugar. Akira Toriyama cruzando el camino de la serpiente. Y ahí nos veremos algún día en el otro mundo para entrenar. Nos faltó en el set. Y tenemos más. Pues bueno, se los conté. Mi nombre es Daniel Novela. Nos divertimos mucho en compañía de Goku. Ven tomar mi mano para unir de esta feliz oscuridad. ¡Pelo!